¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Combate Space. Aquí estamos en Ring Central, muy cerca de la Central de Abastos, un ring fabuloso. Mi querido Juan Obregón, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, muchas gracias, amigos de Combate Space. Peleas de garra de raza entre mexicanos, dos experimentados, Pelón Juárez y Hugo Rosendo. Bueno, Rosendo Hugo Guarneros en México lo conocemos más como Hugo, ¿no? Pues todo listo para dar inicio a nuestro pesaje oficial y vamos a empezar con una pelea en la división de peso pluma entre Ricardo el Alemán Ascanio y Azaele Meneses. Va a subir primero a la báscula de San Luis Potosí. Hoy es su debut como boxeador profesional, el Alemán Ascanio. Bueno, agradecemos la presencia de la Comisión de Box de la Ciudad de México, comisionado en turno, licenciado José Montiel, acompañado por el servicio médico a Carlos del Doctor Ricardo Morales. Muy atento a las acciones. Pues ya listo para subir a la báscula de San Luis Potosí, Ricardo el Alemán Ascanio. Vamos a ver cuál es el peso. 56 kilos con 100 gramos, marca en la báscula el Alemán Ascanio. Sí, va en peso. Así es, 126 libras. Nunca me los he aprendido en kilos, Juan. Sí. Me cuesta más trabajo. Cuesta más trabajo en kilogramos. Y cada vez más habituada la gente a las libras. Y ahí está su rival. Meneses que tiene un triunfo y un descalabro en sus dos salidas ya en el terreno rentado. Y... Ah, exacto. 56 con 100 gramos. Ahí está. O sea... Hidalguense que está a tablas, ¿no? En sus dos. O sea, un triunfo y una derrota. Entonces ya me entendí. Son ruso, alemán de San Luis Potosí, pero viven en México. Son como es veré entre ruso y alemán, ¿no? Oye, Azael Octavio Meneses. Lo vi un poco nervioso. Esta parte donde... Hay mucho Meneses, el pollito Meneses. Sí, claro. Le quiso dar la mano a Ascanio. Ascanio no es que fuera descortés. No lo vio. Estaba volteando al frente para las fotos. Se quedó un poco con la mano y no supo. Estos pequeños indicios, Juan, te dicen mucho a la hora de la pelea. Sí, sí, sí. En donde cuando están demasiado interesados en saludarte es porque te quieren dar una mano muy fuerte y hacerte sentir como se hace normalmente. Un apretón de manos de esos que te... Sí. Porque están como tratando de hacer amigos y aquí, mientras están en el ring, no hay amigos. Exacto. 59 kilos con 900. 65 con 900. 65 kilos con 900 gramos para Edgar Javier Cuenca. Cuenca, el de la entrevista entrañable con Miroslava. Lo que pasa es que no lo reconocía Vic, porque se cortó el pelo. Sí. Pero ahí está Cuenca. En Super Welter, 154 libras, 69 kilos. Y su rival homónimo del Tokio Santa, ¿no? Miguel Ángel González. Sí. Cuya vida luego cayó en desgracia. 2-1 tiene Miguel Ángel González en sus salidas. Y Cuenca, una sola pelea como profesional. Este hombre que vendía dulces o algo así decía en los autobuses, en los camiones. Edgar Javier Cuenca del Estado de México contra el homónimo del Tokio Santa, Miguel Ángel González de la Ciudad de México. ¿Qué bien está ahora Miguel Ángel González? Acabo de ver el lunes, está en excelentes condiciones, se mantiene limpio. Ah, qué bueno, qué bueno, lo rescataron. Esta clase de hombres que te dicen, no tengo nada que perder, cuidado, cuidado. Sí, trae como un componente filosófico en sus palabras, ¿no? Dice unas cosas bien profundas. De repente, yo creo que por eso le llegó tanto a la gente aquella entrevista. ¿Pero te das cuenta de la diferencia, de la forma inclusiva en la que se expresaba? ¿Y cómo lo hace ahora? Dinamita Méndez, otro que ya también habíamos tenido en las pantallas de Space. Vamos a ver al Dinamita Méndez que pelea en Super Gallo, en las 122 libras. Y ahí está su rival. Creo que es Gallo, ¿no? ¿Es Gallo? Sí. No, a mí me dijo él, porque hablé con él en la mañana, que la vez pasada peleó en Gallo y que batalló muchísimo con el peso. 54, entonces sí debe ser. Entonces sí, es Super Gallo. Dinamita Méndez, del Estado de México, y Brian Patiño, de la Ciudad de México. Ahí los tienen, frente a frente. También es Super Gallo en las 122 libras. Bien preparado. Se ve bien de forma física. 65 con 500, 65 kilos con 500 gramos. No, esperen, entonces... ¿Cuántos kilos dijo? 65. No, entonces es Super Vuelta. Vamos a ver qué peso es el que marca. 66,65. 66,65. Esto parece ser Vuelta en 147, donde el límite de la división son 66 kilos, 678 gramos. Mira, ahí también estamos viendo diferencia en la estatura, en la estampa, dirían los clásicos, estimado Víctor. Una pelea que puede ser interesante. Estas peleas en Super Gallo son normalmente una gran mezcla de velocidad y movilidad. Sí, sí, sí. Esto es lo que más te da. Es ya dejando las divisiones mínimas hacia las intermedias y tiene esa combinación. Además de ser una de las divisiones que más lustre le ha dado al boxeo mexicano. Claro. Sí. Carlitos Zárate, quien estuvo aquí con nosotros. Carlitos Zárate, quien estuvo aquí con nosotros. Carlitos Zárate, quien también migró a Super Gallo. Cuando el Púas no había las divisiones intermedias. No sé si ya al final de su carrera, pero él era... Cuando pelea con Alexis Arguello, recuerdo que sube de Gallo a Pluma. A Pluma, ¿no? Claro. Sí. Fue justo en los años donde se crearon las... Y ahí está Alan Grimaldo. La gente en Sudamérica de repente no entiende muy bien esto del Estado de México. Como nosotros de repente no entendemos aquello de provincia de Buenos Aires. Cuando habla uno del Tigre y de otras... Los más afortunados irán ya en la transmisión televisada. Televisada, los demás en la del streaming. Ahí están, del vuelo, ¿no? Creo que iremos con una pelea en ligero. Sí. Y invitamos primeramente a José Eduardo Hernández Rizzo, que se enfrenta a Eduardo El Chococortes. José Eduardo Hernández, con un récord manchado, más o menos. Parecido en sus victorias y derrotas, 10 y 11, tiene tres tablas también. El que tiene un récord más alentador es Eduardo Cortés. Con siete triunfos, dos derrotas y un empate. Peso ligero. Peso ligero, la 135 libras. 61 kilos, 235 gramos. En estas ya hay mucho más poder. Ya es más respetable la mano. Todavía son guantes de 8 onzas, pero ya hay más power. 60, 500. Estuvo bastante abajo del límite. 735 gramos por debajo. Eso habla bien de la preparación de José Eduardo Hernández. Que a veces te hace pensar, Juan, no se ve castigado y dio con amplitud. ¿Podría bajar una división más? Está muy cómodo. Claro, te hace pensar de pelear en un superpluma. 61 kilos cerrados o flat. También unos 235 gramos abajo del tope para el choco. Esto es algo me dice que se van a dar. Hay cosas que uno percibe en estas transmisiones en vivo. Vámonos con la pelea estelar, por favor, Marlon. Juan, pues ya lo acaban de marcar. Viene la pelea estelar del día de mañana. Vaya combate que presenta producciones deportivas aquí en la Arena Ruín Central de Ciudad de México. A través de este lugar, Arena Ruín Central. Pues tenemos a continuación una pelea muy interesante. Dos peleadores muy aguerridos en la división de los Super Mosca. Vamos a dar un fuerte aplauso para Hugo Guarneros. Donde se espera una pelea sensacional el día de mañana. Una pelea esperada por toda la afición. Ya que se presenta ante Salvador El Pelón Juárez. Una derrota contra David Jiménez en Costa Rica. Una detención, séptimo round. El referee ya no quiso salir. O allá, ¿no? Fue en San José, exactamente. El verdugo descuidó. Descuidó. Tenía mucho, puso peligro. Es de esas peleas en donde vas perdiendo round tras round. Pero en la percepción, siempre estás ahí creando peligro. Sí, hijo. 52 kilogramos de sacos. Ahí está. 52 kilos de sacos. Super Mosca. Una división que tiene tope de 115 libras. 52 kilos, 163. Y mira, está sonriente. Ahí está. Eso habla de que no hay hambre. Al verdugo, como le conocen a Rosendo Hugo Guarnero. Él ya ha peleado con Adrián Curiel, campeón del mundo. Con Sonny Edwards, campeón del mundo. Con Sonny Edwards, el británico. Sí. Que viene de ese peleón, ¿no? Con Van Rodríguez. O ese era el otro Edwards. No, ese era Sonny, ¿no? 51, 700. Se detienen. Salvador, el Peloncito Juárez. Peloncito Juárez tatuado hasta los dientes. Vamos a verlo mañana en las pantallas de Combate Space. ¿Les quiere robar algunas impresiones? Por supuesto, claro. Hubo. Después, claro. Ya mandaba adelantado. Oh, querías hacer la foto acá. No pasa nada. Aquí la hacemos. Ahí viene. Y vienen las primeras miradas retadoras, fuertes. Aquí se estrechan la mano deportiva. Una cosa es abajo del escenario. Y mañana arriba en el cuadrilátero se verán los puños, se verán las caras frente a frente a los dos. Y ya va. Dijon. Los. Los. Dijon. 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 Los.